En este segmento de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela vamos a revisar qué está ocurriendo en Ecuador. La Organización de Estados Americanos dio este martes su apoyo al presidente Lenín Moreno por sus esfuerzos para restaurar el orden en la nación suramericana tras casi dos semanas de protestas callejeras contra los ajustes económicos que pretendía adoptar su administración y que dejaron siete fallecidos. El Consejo Permanente adoptó por aclamación una declaración que condenó los actos de vandalismo y rechazó cualquier intento de desestabilizar al país, así como cualquier tipo de interferencia que altere la democracia y la coexistencia pacífica en Ecuador. La Conalle denunció la presencia de infiltrados en sus manifestaciones que querían, esos infiltrados, generar el caos y la desestabilización en el país con agendas distintas a las reivindicaciones de la Conalle. En todo caso, hubo que lamentar la pérdida de vida de siete personas, cuatro reportadas por la Conalle y tres más por el Gobierno y el Defensor del Pueblo. Dos mil 507 heridos, un 71% se reportaron en Quito, el epicentro de los violentos disturbios que hemos visto. Durante las manifestaciones, la Fuerza Pública detuvo a mil 330 personas por estar involucradas en diferentes transgresiones a la ley. Al momento, un 80% de ellos ya no están detenidos. Entre los detenidos, por los desórdenes, hay 41 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. La Policía también detuvo a otros 17 ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano en un operativo cerca del aeropuerto de Quito. Cuatro de ellos aún permanecen en la cárcel por disposición de las autoridades al encontrarse en su poder información sobre el movimiento de las caravanas de vehículos del presidente y vicepresidente de la República. Especial preocupación para el Ecuador el pronunciamiento en apoyo de la acción violenta por parte del jefe de las FARC disidentes que ha retomado las armas en Colombia. Asimismo, nos preocupa la detención de ciudadanos venezolanos en el país en actos de violencia en las manifestaciones. Esos venezolanos detenidos no son inmigrantes que hayan salido de Venezuela buscando una mejor vida. Son agentes del gobierno de Maduro. Y estos hechos, y esto se evidencia por el hecho de que los acontecimientos de Ecuador han sido saludados por voceros importantes del gobierno usurpador venezolano y por el mismo Nicolás Maduro, dándole la bienvenida a los hechos de violencia y señalando que se trata de una muy feliz demostración de protesta por parte del pueblo ecuatoriano. Los cambios no se hacen en la noche a la mañana. Tenemos mucho trabajo que hacer. Requieren también concesiones por ambas partes y paciencia por todas para poder traer cambios positivos que mejorarán la vida de nuestros ciudadanos. Estamos en un camino positivo. Queremos trabajar con nuestros socios democráticos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. En conclusión, quisiera también reafirmar que Estados Unidos espera poder trabajar con Ecuador y con su pueblo para promover la democracia y la prosperidad y esperamos apoyar a Ecuador en un futuro inclusivo de prosperidad y democracia. Gracias. Tenamos los actos violentos, terroristas y desestabilizadores que se dieron en estos días de protestas, generando pánico y daños a la propiedad pública y privada. La protesta social es legítima y todo gobierno democrático debe garantizarla. Su ausencia lo deslegitimaría, que es totalmente condenable como lo han denunciado las autoridades ecuatorianas, la información que vincula al régimen ilegítimo de Caracas como uno de los actores con intereses claros en la desestabilización de la democracia ecuatoriana. La región no puede quedar a expensas de dictadores, de nostálgicos del poder o de anarquistas que anhelan conseguirlo y han optado por acudir al vandalismo como una nueva forma de hacer política desestabilizando la región. La exposición de la Secretaría General de la OEA ha sido absolutamente institucional. Nuestro posicionamiento se tenía que ver con resguardar la Constitución y el mandato constitucional del presidente Lenín Moreno. Nuestro deber es sostener orden institucional y por eso el último párrafo de nuestro comunicado en el cual expresábamos nuestro rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno. Quiero también expresar lo señalado en el primer párrafo de nuestro comunicado. La libertad de expresión y de protesta pacífica son derechos fundamentales, protegidos por la normativa interamericana. En tal sentido, señalábamos que es deber del gobierno del Ecuador garantizarlos en el marco de la Constitución y de la ley. Ecuador volvió el lunes a la calma tras acordar el gobierno y el movimiento indígena el fin de la crisis causada por el furioso rechazo a las medidas de austeridad y tenía por delante la difícil tarea de reparar los daños que dejaron 12 días continuos de protestas. La calma volvió a Ecuador el lunes tras un acuerdo del gobierno y el movimiento indígena que puso fin a 12 días de protestas que rechazaban medidas de austeridad. Quito se volvió escenario de violentas protestas por la eliminación de subsidios a combustibles que el gobierno había pactado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos por 4.200 millones de dólares. Ha costado vida, no importa, ha costado sacrificio, no importa, hemos estado llorando con gases lagrimógenos, ha estado perdigones, pero aquí hemos estado y esta lucha comienza. Nosotros vamos a estar reclamando siempre cuando hay necesidad de nuestros derechos. La Defensoría del Pueblo contabilizó ocho muertos en las protestas y más de 1.400 heridos. Las pérdidas fueron estimadas en al menos 1.500 millones de dólares según el Comité Empresarial. Los alrededores de la Asamblea Nacional y de la Casa Presidencial fueron campo de duras batallas. El presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y tuvo que trasladar la sede del gobierno a Guayaquil. Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad, la seguridad. Juntos, aplicando el peso de la ley cuando es necesario y el diálogo cuando es posible. Enfrentamos un intento de desestabilización del gobierno y el país. El presidente Moreno responsabilizó a su antecesor y ex aliado Rafael Correa de un plan de desestabilización, presuntamente apoyado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro y políticos ecuatorianos. La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, fue arrestada el lunes para investigación y siete correístas, incluidos cuatro asambleístas, refugiaron desde el sábado en la Embajada de México en Quito. Aquí en Venezuela los diputados de la Asamblea Nacional se pronunciaron para exigir que se les garantice el debido proceso a los venezolanos que fueron detenidos en Ecuador por, supuestamente, participar en las protestas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Además, solicitaron que a los migrantes de la nación caribeña se les reconozca como refugiados, pues producto de la crisis han sido obligados a abandonar su país en busca de mejores condiciones de vida. Hay una cantidad de venezolanos que no se ha podido determinar y para eso le hemos pedido a UNUR y a las Naciones Unidas que verifiquen el estatus de esos venezolanos que han sido retenidos, donde los tienen y los que no están retenidos, donde están colocados en albergues o en las calles, puestos a la orden o al servicio de Dios. Eso es lo que no debe hacer porque no tienes quien le preste una atención consular. Un país que tuviera atención consular no tendría ese problema, pero ojalá que pudiéramos resolver esto. Nuestro exhorto desde la Asamblea Nacional y desde la Comisión de Asuntos Consulares y Migratorios es que los venezolanos tienen derecho a una atención consular, que la xenofobia, que el chauvinismo y que la aporofobia tiene que cesar en contra de los venezolanos. Pero esos venezolanos detenidos en Ecuador tienen también derecho al debido proceso, tienen derecho a que la Administración de Justicia los trate como es, aunque hayan cometido el delito que hayan cometido, que seguro estamos que es un delito irse a inmiscuir en problemas. Nuestros compatriotas se han ido porque hay una catástrofe económica y social, porque hay violación sistemática de los derechos humanos. Y desde aquí le damos nuestro agradecimiento a los países que han acogido a los venezolanos y que han dictado medidas para garantizar que ese compatriota tiene sus propios derechos humanos. De allí la petición que nosotros hemos solicitado y este acuerdo que hoy se va a aprobar en el sentido de que el migrante venezolano sea catalogado como un refugiado para que se aplique el principio de la no devolución y las garantías económicas y sociales propias de un refugiado. Es decir, estamos viendo comisión de futuro, no con la politiquería barata, sino antes, por el contrario, con el sentido del dolor del desgarramiento familiar, cuando un ser querido tiene que irse pasando por los puertos fronterizos simplemente para poder llegar a generar lo que no pueden hacer aquí en Venezuela, producto de la persecución económica y social. Venezolanos en Argentina deben hacer largas colas para ser atendidos en la embajada, donde aún permanecen los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, Elisa Trota, la embajadora enviada por Juan Guaidó y reconocida por el gobierno argentino, pidió paciencia, pues en los próximos días hará anuncios importantes. Helen Buscategui huyó junto a su esposo a la Argentina desde hace más de un año. Dejó a su pequeña hija en Venezuela con su mamá mientras podían reunir el dinero para traerla consigo. Ahora espera por un trámite legal que debe hacer por la embajada, pero aún no ha tenido respuesta. Este martes tardó más de una hora en cola para intentar lograr su objetivo. Realmente porque nos vinimos con muy pocos recursos y era una aventura muy grande traernos a nuestra bebé, así que duros, muy duros. Pero bueno, ya pronto viene, si Dios quiere, para noviembre, estén acá. Así como ella, eran varios los venezolanos que permanecían bajo la lluvia, cansados y con un día perdido de trabajo que se traduce en un día de pérdida económica. Quisiera estar allá adentro y que me atendieran, pero lamentablemente tengo que esperar aquí en busca de mi solución. ¿Qué trámite viene a realizar? Vengo a que me verifiquen unos antecedentes que no tienen código. Sí, bastante, como tres, cuatro horas. ¿Y qué viene a hacer? A sacar la carta consular para poder sacar el registro de conducir. Llamas por teléfono, escribís y no te responden y simplemente quiero hacer una consulta sobre un trámite para mi hija que nació en Venezuela, ahora llegó acá a Argentina y en Venezuela no le pudo haber pedido porque ella estaba acá. La embajadora venezolana enviada por el gobierno interino de Juan Guaidó pidió calma y está dispuesta a atender las solicitudes de los venezolanos en pro de su bienestar. Seguir luchando para la recuperación de la democracia en Venezuela y además, y muy importante, poder representar a todos los venezolanos que hoy hacen vida en Argentina y poderles dar respuesta concreta a sus necesidades para regularizar sus trámites migratorios. El viernes pasado, el gobierno de Mauricio Macri aceptó las credenciales de Elisa Trota como embajadora plenipotenciaria de Venezuela y el canciller argentino dijo que cinco funcionarios del régimen de Maduro deberán abandonar el país por haberse les vencido las credenciales diplomáticas. Entre tanto, en la embajada venezolana se mantienen algunas vallas de seguridad y bajo resguardo para evitar que saquen algún tipo de equipos o pertenencias del Estado. La embajadora hizo un llamado a la calma y a mantener la paz. Rechazó cualquier tipo de acto de violencia. Desde Buenos Aires, en Argentina, Carlos Iván Suárez. Human Rights Watch, el Servicio Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Paz rechazaron la nominación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Refleja que, según ellos, la preocupación que el régimen de Nicolás Maduro pueda asumir esta silla. Organizaciones que defienden derechos fundamentales se pronunciaron este martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en contra de la posible elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Esto después que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunciara la nominación de su país para obtener una de las dos sillas vacantes de este grupo de 47 estados con sede en Ginebra y a las que también aspiran Brasil y Costa Rica. Venezuela no solamente no es un ejemplo, sino es un muy mal ejemplo de un país que no se compromete y que hace que su población sufra y vive una agonía constante por la violación de los derechos humanos. Explicó en conversación con la Voz de América Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una organización venezolana que defiende los derechos fundamentales y quienes apoyan la nominación de Costa Rica. La respuesta de Costa Rica es dar un paso adelante con un mensaje claro de que la comunidad internacional y específicamente el grupo de Latinoamérica no pueden avalar o permitir que un país como Venezuela se siente en el Consejo de Derechos Humanos. La Voz de América pidió a la misión de Venezuela ante la ONU su reacción frente a estas afirmaciones. Hasta el cierre de esta edición no recibimos ninguna respuesta. Sin embargo, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro durante su más reciente visita a la ONU, aseguró ante nuestras cámaras que su país está bajo un ataque regional. Es parte de la agresión, es Estados Unidos poniendo a sus súbditos a organizarse contra Venezuela. Human Rights Watch es otra de las organizaciones que se unió a esta campaña para evitar que Venezuela obtenga esta silla en el Consejo de Seguridad, indicó a la Voz de América Philippe Bolopion. Para ser elegidos en el Consejo de Derechos Humanos, la única lógica para eso es que quieren tener un asiento en la mesa para poder socavar este tipo de procesos y protegerse a sí mismos y sus mentiras contra las críticas legítimas. Brasil es otro de los países que también ha recibido críticas por grupos que defienden los derechos humanos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Última pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso el resto de la información. Ya venimos.